Bienvenido a resumen de películas. Hoy voy a explicar una película británica de drama y crimen, llamada Un plan brillante. La película comienza con una persona rebuscando en el lodo, la cual encuentra unas extrañas piedras preciosas, resultando ser diamantes en bruto. En Londres, una mujer mayor, llamada Laura Quinn, tiene una entrevista con una joven reportera, la cual quiere escribir una nota sobre Laura. Mientras hablan, la mujer saca una pieza de diamante excepcional de 168 quilates y 58 facetas. La reportera queda impresionada y pronto Laura comienza a contar la historia de cómo se la robó a la compañía London Diamond. En ese momento viajamos al pasado, en donde vemos a la joven Laura entrando a la compañía London Diamond, en donde trabaja como gerente. El señor Itón entra en la bóveda de la compañía, en donde llena dos carros con diamantes y se los lleva a los empleados para que los examinen. Poco después, el dueño de la empresa, llamado Milton, y su hijo Oliver llegan al edificio de la empresa abriéndose paso entre un grupo de manifestantes. Al entrar en la oficina, los trabajadores del lugar les comentan acerca de la masacre de mineros en África, en donde 100 obreros de la compañía London Diamond perdieron la vida. Los altos mandos de la empresa no parecen muy preocupados y al final de la reunión Milton nombra a Peter Boldt como el nuevo director de la compañía. Laura se frustra, ya que ella es eficaz y trabaja duro para poder ser ascendida de puesto, pero su esfuerzo no es recompensado ya que los directivos de la empresa la menosprecian por ser mujer. El único que valora su esfuerzo y su trabajo es el conserje de la empresa, un amigable viejito llamado Hobbs. Por la noche ella vuelve a casa y al día siguiente va a trabajar, en donde se encuentra con un viejo compañero de universidad llamado Harold, el cual le ofrece trabajar en el banco Allied, donde él trabaja. La mujer va a su oficina y sobre la mesa encuentra una carta diciendo que no llegará a nada en la empresa y una entrada de cine con la hora de la función por detrás. La curiosidad la supera, por lo que en su tiempo de almuerzo Laura sale de la compañía y se dirige al cine. Al llegar, la mujer se encuentra con el conserje, el señor Hobbs, el cual sugiere que se sienten juntos un momento. Ella está muy confundida y le dice que debe volver a trabajar, pero el hombre le comenta que tiene una propuesta. Es entonces cuando Hobbs le revela que escuchó una conversación de los directivos de la compañía, los cuales planeaban despedirla. El señor Hobbs tiene un plan, proponiéndole a Laura robar unos pocos diamantes como para volverse ricos, pero no muchos y así los dueños no lo notarían. Laura no cree que vayan a despedirla y antes de irse le dice que está loco. La mujer vuelve al trabajo, en donde encuentra su carta de despido, dándose cuenta que el señor Hobbs no estaba tan loco como parece. Desesperada, la chica se reúne con Harold para aceptar su propuesta de trabajo en el banco Allied, pero el hombre le dice que la compañía London Diamond está hablando muy mal de ella, por lo que no puede ofrecerle un puesto de trabajo, ya que le daría una mala imagen al banco. Al día siguiente, la mujer se encuentra con el señor Hobbs y ella le pregunta por qué quiere robar los diamantes. El hombre le dice que pronto tendrá que retirarse por vejez y le gustaría vivir los últimos años de su vida como un rico. El señor Hobbs la lleva a su casa para contarle el plan, en donde menciona que, por la noche, el hombre tiene que limpiar el sótano del edificio, en donde se encuentra la bóveda con los diamantes. Hobbs le dice que los guardias lo vigilan por un rato, pero luego se van, y lo único que necesita para poder entrar a la bóveda es el código de seguridad que abre la puerta. La mujer queda impresionada por el plan del conserje y luego el hombre le muestra un pequeño termo, en donde sacará los diamantes del edificio. Laura supone que Milton guarda el código de la bóveda en su casa, por lo que al poco tiempo va a una reunión empresarial en casa de Milton y luego de bailar un rato la mujer sube unas escaleras y se dirige a su estudio. La chica busca el código por toda la habitación, pero pronto escucha pasos en el pasillo y corre a esconderse. Milton entra en el estudio y ella observa desde lejos el código que el tipo introduce en la caja fuerte. Cuando el hombre se va, Laura corre hacia la caja fuerte y la abre, en donde encuentra el código de la bóveda de diamantes de la compañía. Al día siguiente, Laura va a trabajar y le da a escondidas el código al señor Hobbs. Mientras camina por los pasillos, ella se da cuenta que la compañía está instalando cámaras de vigilancia por todo el lugar. La chica se hace la interesada y mientras le muestran el funcionamiento del sistema de vigilancia, ella se da cuenta de una pequeña falla de la que podrían aprovecharse. Nuevamente Laura se reúne con Hobbs y la mujer le comenta que el vigilante solo puede ver unas pocas cámaras a la vez y que éstas van rotando cada 60 segundos, por lo que ese es todo el y salir de la bóveda. Al otro día, la mujer termina su jornada y vuelve a casa. Cuando las puertas del edificio se cierran, el señor Hobbs comienza a limpiar las oficinas como de costumbre y poco después va a la sala de vigilancia, en donde mide el tiempo de las cámaras con un cronómetro. El hombre se dirige al sótano y calcula el tiempo exacto en el que la pantalla cambia de cámara para actuar. Mientras el vigilante no puede verlo, Hobbs corre por el pasillo y consigue abrir la puerta de la bóveda, logrando entrar antes de los 60 segundos. Poco después, Hobbs calcula el momento justo para salir de la bóveda, consiguiendo robar los diamantes sin ser descubierto. El hombre sale del edificio sin levantar sospechas y al llegar a su casa vacía el termo en el fregadero, pero dentro del recipiente no había ningún diamante. A la mañana siguiente Laura va al trabajo y en el salón principal la chica ve a los directivos muy preocupados. La mujer va al baño, pero pronto el señor Eaton la llama y la lleva al sótano, y al entrar a la bóveda la mujer no puede creer lo que ve. La bóveda está completamente vacía. Eaton le muestra los planos del sótano a un hombre llamado Finch, diciendo que la única entrada posible a la bóveda es a través de la puerta. Luego, Milton reúne a los empleados y les comunica que no hará la denuncia con la policía, ya que si el robo se hace público sus clientes dejarán de confiar en la compañía y se irán a la quiebra. En cambio, el hombre les presenta a Finch, su investigador privado. A la mañana siguiente Laura se reúne con el señor Hobbs en un café y muy preocupada le pregunta qué ha hecho con todos los diamantes, a lo que el hombre le dice que a su debido tiempo tendrá las respuestas, y luego se va. Más tarde la chica va a la oficina de Milton, en donde vemos a un hombre llamado Boyle. Boyle es un simple mensajero que viene a entregar una carta y un paquete, pero no sabe quién es el que las envía. Cuando el hombre se va, Milton abre la carta, en donde lee que los diamantes robados pueden ser comprados de vuelta por 100 millones de libras. Luego, Milton revisa el paquete, el cual contiene uno de sus preciosos diamantes robados, conocido como la estrella sudafricana. Más tarde, el investigador Finch va a la oficina de Laura a hacerle unas preguntas. El hombre la nota algo nerviosa y le dice que la vio hablando con Hobbs luego del robo, a lo que la mujer responde que solo le recordaba que debe arreglar el radiador de su oficina. Laura habla con Jason para decirle que está dispuesta a ayudar a Finch en sus investigaciones y al poco tiempo el hombre la llama y juntos bajan al sótano. Finch le comenta acerca de la falla del sistema de vigilancia y menciona que las paredes de la bóveda están intactas, por lo que el que robó los diamantes debió haber sabido el código de la bóveda. Laura se junta con Hobbs en las alcantarillas y le dice que no hay forma de que la empresa pueda pagar 100 millones de libras por los diamantes. La mujer sugiere que si devuelven los diamantes, la empresa no los denunciará y no irán a prisión, pero el señor Hobbs le dice que no se preocupe y que está todo bajo control. En el trabajo, Laura mira unos planos del edificio cuando Finch entra en su oficina y le toma las huellas dactilares. Luego, el hombre le pide que lo acompañe al salón de reuniones, en donde le hará algunas preguntas a Hobbs. El interrogatorio se desarrolla de manera normal hasta que una persona entra y se lleva al señor Finch. Mientras están solos, Laura le dice que no podrán ocultar el robo por mucho más tiempo, sugiriendo entregarse para no ir a prisión, pero Hobbs le dice que su causa vale más que 100 vidas tras las rejas. Finch compara las huellas que le tomó a Laura con unas que encontró en el estudio de Milton y luego la invita a un bar para hablar. La prensa se acumula fuera de las instalaciones de la compañía luego de que Sinclair, el prestamista de la empresa, revelara que les habían robado todos los diamantes. Milton sabe que esto significa el fin de su compañía y al ver a toda la prensa en la puerta sufre un paro cardíaco y cae inconsciente. En el bar, Finch le pregunta a Laura cómo hizo para llevarse todos los diamantes. La chica le asegura que no es tan lista y en ese momento el investigador se entera del accidente de Milton y corre hacia la compañía. Laura está muy preocupada y en el baño del bar a ella se le caen los pendientes en el lavamanos, por lo que se pone a remover parte del caño para poder recuperarlos. Es aquí cuando se da cuenta que, quizás, Hobbs había hecho desaparecer los diamantes tirándolos por el desagüe. La mujer se adentra en las alcantarillas, y mientras camina por los túneles Hobbs aparece con una linterna. Laura le dice que ya fue suficiente, pero el hombre le apunta con un arma y le asegura que el robo está a punto de terminar. La chica golpea su revólver, con lo que gana tiempo y continúa corriendo por los túneles, pero poco después se tropieza y se encuentra con un enorme diamante en el suelo que lo guarda en su bolsillo. En ese momento, Hobbs se acerca y le explica a Laura por qué robó los diamantes. Resulta que hace algunos años su esposa fue diagnosticada con cáncer y ella podría haber sido operada y salvada, pero su compañía de seguros retrasó la cirugía porque consideraban que no era urgente. Al poco tiempo, la mujer de Hobbs murió de cáncer sin poder ser operada. El dueño de la compañía de seguros en ese momento era Sinclair y él fue el responsable de la muerte de su esposa. Es aquí donde nos enteramos que el robo a los diamantes no era más que una venganza de Hobbs contra Sinclair por haber dejado morir a su mujer. Los directivos de la compañía deciden aceptar pagar las 100 millones de libras para recuperar los diamantes y Sinclair sabe que no podrá reponerse nunca de esta situación, por lo que va a su oficina y se dispara en la cabeza. Hobbs había robado todos los diamantes haciendo varios viajes a la bóveda, donde cargaba las gemas en su carrito y luego las vertía por el desagüe. Los directivos depositan los 100 millones en la cuenta de banco que Boy les dio para recuperar los diamantes y el chico les entrega una nota con la dirección del lugar en donde están escondidos, pero el papel está vacío. En las alcantarillas, Hobbs se entera que la compañía ya le ha hecho el depósito del dinero, por lo que sale con tranquilidad del lugar. Laura continúa caminando y al poco tiempo logra ver todos los diamantes apilados justo debajo de la boca del desagüe. En la siguiente escena vemos a varios hombres llevándose los diamantes en cajas y a Laura sentada en unas escaleras. Finch se acerca a la chica, sabiendo que fue ella quien robó los diamantes, pero cuando la mujer va a admitir lo que hizo el hombre la detiene, diciendo que odiaría verla pasar el resto de su vida tras las rejas. El investigador se va y Laura saca el diamante de su bolsillo, pero decide quedárselo. En el sótano de la compañía, Oliver abre la puerta de la bóveda, mostrándole a la prensa los diamantes y asegurándoles que estos nunca fueron robados. De vuelta en el presente, Laura le cuenta a la reportera que luego de un mes, ella dejó su trabajo en la compañía. Por desgracia nunca más pudo contactar con Hobbs, pero a los pocos días del robo ella recibió un depósito en un banco suizo por 100 millones de libras. Laura le da a la chica un libro que cuenta su historia, para que la joven lo publique y así poder inspirar a otras mujeres. Al final de la película nos revelan que Laura donó todo el dinero que obtuvo del robo a caridad, y lo único con lo que se quedó es con esa preciosa pieza de diamante, la cual conservará para toda su vida. Recuerda dejar tu me gusta, que ayuda mucho al canal. Suscríbete y activa las notificaciones para ver más videos como este. Gracias por ver y hasta la próxima.